hola chicos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y hoy dios a coleccionista minos de perú hoy terminamos con las pruebas de rendimiento más exigentes en el xiaomi 14 un teléfono de gran capacidad que no solamente resalta por el increíble juego de cámaras leica que posee sino también ya que tiene el snapdragon 8g en 3 16 gigas de memoria ram 512 de almacenamiento un adreno realmente también bueno lo voy a dejar el dato en la parte baja y también a muy aparte también la resistencia en pantalla está totalmente garantizada en este teléfono además recuerda que tiene ip68 resistencia al agua vamos a probar algunos juegos finales para terminar uno de ellos es diablo inmortal este juego siempre lo pruebo pero en este caso me olvidé hacerlo no sé por qué diablo inmortal es un juegazo yo normalmente hubiera probado el apex legends lamentablemente la peli ya no hay en su versión mobile apex también es otro juegazo que muy posiblemente ustedes no habrán visto este es el diablo inmortal un juego que si es bastante pesado debo decir lo que sí pero la gráfica es realmente espectacular se tienen que jugarlo recuerda que la pantalla tiene 6.73 pulgadas y además es una pantalla con 120 hertz en taza de refresco una pantalla realmente preciosa amoled que tiene prácticamente no tiene bordes eso me parece que estéticamente el teléfono es muy bonito tiene un armazón también de aluminio algunos decían titanio pero creo que es aluminio me parece que sí el teléfono es bastante completo y la verdad que si se deja apreciar bastante bien este es el xiaomi 14 ultra ahora si tú vas a lo que es configuración ajustes gráfica puedes ir a 60 fotogramas por segundo no en calidad ultra sino en calidad alta y es la configuración que vas a ver en este teléfono de xiaomi tiene doble sonido sonido estéreo totalmente garantizado así que ahí está este es un sonido máximo que vas a ver con este teléfono de xiaomi esto creo que es un modo libre ¿no? porque al final yo no sé si acá hay bastantes enemigos ya te cuenta que la fluidez está totalmente garantizada en este teléfono de xiaomi la verdad que sí no tengo dudas en decir que este xiaomi es muy bueno incluso antutu lo ha calificado hasta abril del año 2024 como el cuarto más potente no es el más potente digamos en el tema en un ranking mundial está en el puesto 4 de antutu eso significa que es muy bueno vamos ahora a probar el farlight 84 algo rápido nada más esta es una prueba veloz que vamos a probar esto no sé por qué está acelerado pero mire es hermosa la pantalla de xiaomi y el módulo de cámaras también es realmente espectacular cuatro cámaras de 50 megapíxeles un lente con apertura variable de una pulgada ahí está entonces voy a bajar el volumen porque parece que esta música tiene copy en gráfico ahí tenemos ultra voy a poner extrema ok ah uy tienes que bajar los gráficos para extrema vamos a ponerle ultra ultra y extremo no vamos a ponerle acá y listo perfecto vamos a poner batalla y esperamos para iniciar una partida este juego se asemeja bastante a free fire y también a fortnite yo creo considero que es como una mezcla entre ambos se está emparejando y vamos a esperar para poder iniciar una partida en el farlight 84 bien chicos como podrán ver ya estamos en una partida en el farlight 84 este es mi escuadrón este es el escuadrón enemigo y ahora vamos a entre bueno en realidad que dice de supervivientes no extraño no creo que sea un mano a mano debe ser un battle royal se supone que hay bastantes usuarios al mismo tiempo miren la pantalla que hermosa es bien realmente está espectacular voy a poner dejar de seguir y me lanzó me lanzó porque la verdad que esto es una prueba gamer no es una partida como tal simplemente yo quiero demostrarte la gráfica está corriendo 60 fotogramas por segundo y saben cómo lo puedo demostrar cómo puedes probar eso minos demuéstralo si vamos a lo que es alguien turbo y ponemos a optimizar de esta forma vas a poder obviamente tener un rendimiento mucho mayor y ahí está entonces tenemos esto a mí me puede caminar por paredes perfecto acá vamos a ver de esta manera y date cuenta que estamos jugando al farlight 84 puede acelerar mire puede acelerar este pato el pato puede tomar sus vitaminas y acelerar ahí está entonces ah ok acá parece que tiene casco bien ya tienes arma perfecto ya tengo arma puedes hacer de esta forma date cuenta que la ráfaga es continua está bastante bien tiene sombras la textura están buenas hay un modo incluso mayor si un modo mucho mayor me parece que está bien entonces ya hemos probado dos videojuegos car street es un juego de carreras no sé si lo aprobado antes pero creo que si es un juego bastante genial pesa regular es un juego muy potente car street lo probé hace poco incluso he visto que estaba en tendencias de juego aparece que tienes que descargar o descargar una actualización bueno lamentablemente no tengo tiempo para actualizarlo pero no importa vamos ahora a probar el mortal kombat mortal kombat es un juego de batallas un juego de pelea que usualmente no pruebo porque es un poquito gráfico es bastante o sea es bastante brutal a veces las batallas en mortal kombat pero voy a probarlo porque quiero que vean la gráfica quiero que vean la gran calidad que tiene la pantalla y también el procesador hemos iniciado con el 98 por ciento y ya vamos en 97 por ciento si la batería no está viéndose comprometida en realidad tiene un desempeño bastante bueno entonces ahí lo tenemos miren esta pantalla hermosa de xiaomi 14 ultra y ahora lo van a ver en acción perfecto bien mortal kombat vamos a ver entonces esta partida ya es la última y de ahí cortamos esta transmisión bueno esta transmisión no esto es esto no es en vivo es en realidad ahí está perfecto ahí está uy victoria uy fatality perfecto le arranque el corazón si no me equivoco viene ahí está y ahora tengo que cortarle la cabeza se dan cuenta que es demasiado gráfico el juego es realmente brutal y miren la pantalla que tiene o sea si ustedes ven esta calidad está bastante buena es una calidad superior bro star es un videojuego sencillo pero que creo que tiene una gran aceptación si ustedes chicos quieren que haga un gameplay completo de bro star por favor no duden en hacérmelo saber en los comentarios bro star es un juego que para mí es relativamente nuevo porque yo no juego bro star pero veo que si tiene una gran aceptación entonces pueden jugar bro star tranquilamente con este teléfono de xiaomi xiaomi ha desarrollado un titán capaz de competir con el s24 ultra y con el iphone 14 pro max o el 15 perdón ya está ya el 15 pro max ya está actualmente así que si puede competir directamente con estos teléfonos de gamas superiores esta también es la gama premium de xiaomi así que ahí está bro star lo puedes jugar sin problema alguno esto es un repaso prácticamente lo que estoy haciendo ya he probado fortnite he probado free fire he probado en realidad todos los juegos solamente me faltaría el wheel reef pero el wheel reef lamentablemente tengo una penalización en este juego es por eso que no lo pruebo simplemente lo voy a abrir yo me imagino que hay muchos que van a decir mira yo he venido por este juego en particular lo siento lamentablemente tengo una penalización y no puedo esperar 5 minutos o 10 minutos por una partida lo que si puedo hacer es mostrarte que si ejecuta bien vamos entonces a abrir el aplicativo y vamos a empezar con esta partida a ver ahí está entonces la pantalla es prácticamente full screen no tiene muchos bordes eso está bien aquí el agujerito es para la cámara de 32 megapíxeles una cámara que por cierto es realmente buena muy buena he estado tomando algunas fotitos a mi hijo por ejemplo y ustedes podrán ver la gran calidad que tiene la cámara de xiaomi 14 ultra la verdad que está espectacular el equipo pero lo voy a probar lo voy a demostrar con un video de prueba de rendimiento fotográfico porque si este teléfono amerita hacer un video de prueba fotográfica no se preocupen en el próximo video vamos a hacer eso y luego obviamente la review completa con lo bueno y lo malo vale la pena o no eso dependerá de lo que ustedes sigan pero prácticamente chicos eso sería de momento todo lo que puedo decir de xiaomi 14 ultra no es un teléfono gamer como tal porque obviamente no tiene rgb no tiene de repente un sistema de ventilación pero déjame decirle que foto para la fotografía es perfecto es perfecto para la fotografía y obviamente ustedes van a ver que si ejecuta bastante bien aquí obviamente vas a ver los desarrollamientos y todo eso pero más que ello no te puedo hacer gracias suscríbete a mi canal suscríbete también a mi insta donde estoy compartiendo más información sobre este tipo de teléfonos de última generación que llegan a mis manos nos vemos en el próximo video la review completa con lo bueno y lo malo chau